Tengo muchas preguntas que hacerte, pero quería decirte que cómo cojones se hace eso, porque lo más impresionante es que cuando me lo has dicho además me he quedado roto, porque han sido sólo cuatro años. Que para mí eso es como... me cortocircuita el cerebro, o sea, a mí es que me encanta cuando escucho eso digo, Dios, qué bien, necesitamos gente así en el país, hostias. Gente así que levante negocios que digas tú, Dios, qué increíble, cómo fue tan rápido, qué es lo que crees tú que ha hecho que eso funcionase tan rápido, tan bien. Entender de números y aprender de marketing. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Mr. Madurga. En este caso tenemos el placer de tener a Oriol aquí. Oriol es un mega empresario del e-commerce, ahora os va a contar él mismo. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Muchas gracias por la entrevista. Nada. Quería, porque lo podía contar yo, pero quiero que se lo digas tú. ¿Cómo te describirías, Oriol? Como un emprendedor nato, sinceramente, porque yo desde pequeño ya cuando estaba en el colegio y mi madre alucinaba, ¿sabes los típicos cromos de Son Goku? Las colecciones de cromos que te compraban los padres en el kiosco. Pues yo ya, mi padre, bueno, tuve la suerte que mi padre tenía una oficina y yo ya detecté que la gente le gustaban mucho los cromos, pero no todo el mundo se los compraba. Entonces yo ya con cinco años tomaba esos cromos, hacía fotocopias ampliadas y las vendía en clase. ¿Ah, sí? Y nada, pienso que eso define bastante a los Simas, por lo menos, que alguien apunta maneras, pues es un buen indicador. ¿Tu carrera ha pasado por distintas fases? Ahora mismo la última y que luego iremos a ella es en la que estás con varios e-commerce en distintos países de Europa, que más o menos estáis facturando unos 12 millones. Al año, sí, más o menos. De media, por lo menos este 2023 llevamos un millón o menos de facturación de media en seis meses. Y, lógicamente, el e-commerce cuando es más fuerte es en el cuarto trimestre, con lo cual es probable que acabemos... Tiene perspectivas de ir bastante más para arriba. Correcto. Muy bien. ¿Cómo cojones se hace eso, Oriol? Porque la gente cuando les dices, a ver, estoy haciendo... y además no son 12 millones mal hechos, porque no sé si se puede hablar aquí de beneficio, a ti te parece... Se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo clientes en Neatac que hacen mucho dinero y algunos hacen más y otros menos. Yo recuerdo uno que fui a visitar al País Vasco y que me dijo que estaba haciendo 10 millones de euros de facturación. Me sorprendió, me pareció la hostia, pero resulta que estaba haciendo 200.000 euros al año de beneficio. Claro. Ya no me pareció tan la hostia. No. Aquí no estamos hablando de este tipo de negocio, estamos hablando de un negocio que está dejando unos márgenes de beneficio de en torno al 18-20%, lo cual es... 20% es un margen... Neto, antes de impuestos. Neto, antes de impuestos. Antes de impuestos, 20%. Antes de... Las tiendas generan aproximadamente un millón de euros al mes, el beneficio antes de pagar al equipo es de un 24% y el beneficio después de pagar al equipo es de un 20%. Ahí está. Porque... Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, pero quería decirte que cómo cojones se hace eso, porque lo más impresionante es que cuando me lo has dicho además me he quedado roto, porque... Han sido solo cuatro años. Que para mí eso es como... Me cortocircuita el cerebro, o sea, a mí es que me encanta. Cuando escucho eso digo, Dios, qué bien. Así necesitamos gente así en el país, hostias. Gente así que levante negocios que digas tú, Dios, qué increíble. ¿Cómo fue tan rápido? ¿Qué es lo que crees tú que ha hecho que eso funcionase tan rápido, tan bien? En... Entender de números y aprender de marketing. Yo me fui a Estados Unidos, como ya te he dicho antes cuando estábamos comiendo, me fui a Estados Unidos a... Es decir, para poner a quien nos va en contexto, yo estudié ingeniería mecánica, lo cual te hace trabajar muchísimo el sistema, un sistema de creencias, o un sistema de... Una manera de pensar, analítica, lógica y basándose siempre en datos. Yo siempre he operado de esta forma en cualquiera de mis negocios post-estudiar ingeniería, siempre he intentado basarme en datos y no en emociones, para crear ese contraste para quien nos pueda ver. Basarse en datos y no en emociones, eso es lo que... Una de mis factores diferenciadores, la capacidad de analizar los números, porque a escala... Un 1%, un 0,5% a escala, ¿tú sabes lo que es? Sí, sí. Y si no entiendes la magnitud de los números a escala, o lo que puede repercutir un porcentaje muy bajo, por muy bajo que sea, ¿no? Un pequeño porcentaje, lo que puede repercutir a escala, si tú eres capaz de visualizar eso a diferentes escalas, que es lo complicado, eres capaz de escalar un negocio, en mi opinión, especialmente un negocio basándose en la publicidad de pago y apalacándose en la publicidad de pago, en nuestro caso en Facebook e Instagram. Pero claro, es publicidad, es marketing, tienes que ser bueno con los números, pero tienes que ser bueno con el mensaje que mandas, porque al final los números están muy bien, pero detrás de los anuncios siempre hay personas. Cosa importante que las personas más analíticas tienden a olvidar, que son personas que ven tu mensaje, con lo cual yo lo que fui capaz de aprender o de, digamos, de hacer un mix, ¿no? La capacidad analítica y de los números con aprender a transmitir un mensaje mediante Facebook Ads y especializarme en transmitir un mensaje atado a un producto, en este caso, pues en nuestro caso ahora mismo vendemos moda y zapatos, moda complementos y zapatos en los mercados europeos, principalmente Francia, Alemania y Dinamarca. Y pues eso, una de las cosas que me caracteriza, una de las cosas que pienso que es interesante mi approach es el hecho de entender muy bien de números y la lógica y entender o dominar la creatividad. O sea, que tú crees que va a ser una de las claves eso que ha hecho que fuese tan escalable en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí, 100%, ser bueno en números y ser bueno en marketing. Son dos habilidades poco comunes en una sola persona. ¿Tú cuando empezaste pensabas que ibas a escalar eso tan rápido? No. ¿Lo visualizabas o fuiste...? No visualicé porque desconocía la potencia del algoritmo de Facebook. No sabía que se podía... no sabía que Facebook podía encontrarte clientes de forma tan recurrente, a tan bajo precio y tan escalable. Con lo cual aquí al final, como bien te he dicho, capitalizamos en el algoritmo de Facebook. Encontramos un producto que funciona muy bien para un mercado amplio. Siempre son productos amplios. Unas sandalias, un sombrero, cosas... productos amplios. Y amplio intrínsecamente implica que es para una audiencia muy grande, ¿no? Entonces, Facebook tiene esas audiencias. Facebook tiene la potencia de... el algoritmo de Facebook, porque al final es lo único que capitalizamos realmente, es el algoritmo de Facebook, tiene el potencial de encontrar clientes muy similares a un precio muy bajo y eso es lo que hace que seamos capaces de escalar tanto en tan poco tiempo. No necesariamente por ser magos de los anuncios, sino saber qué vender y qué mensaje mandar. Facebook se encarga del resto y aprender de flujos de caja, aprender de pasarelas de pago y aprender de proveedores. Nosotros seguimos mandando desde China los productos, tenemos marcas de ropa, pero no tenemos inventario en Europa. No me escondo, es una realidad. Mi modelo de negocio es muy simple, pero a escala la complejidad puede... Bueno, es lo que... Saber manejar a escala esto implica que sabes manejar sistemas y eso es algo que aprendí en mi carrera de ingeniería otra vez. Qué bueno, tío. Sí. ¿Cómo dirías que es importante el producto en este caso en todo? Porque lo hemos estado hablando antes y claro, digamos que... O como lo he entendido yo, ¿no? Hay varias patas clave. Por supuesto, Facebook, que en este caso es imprescindible. El mensaje y el producto, porque al final sin el producto, el resto no... No es tan rentable como podría haberlo sido si el producto es malo. En nuestro caso intentamos siempre vender de forma ética. Lógicamente vendemos lo que la gente quiere comprar, es la flexibilidad que nos da. El hecho de poder mandar desde China los productos implica no necesariamente tener que invertir grandes cantidades en stock y tomar riesgos logísticos, nosotros nos especializamos en crear... Para entenderlo es más fácil. Es como si tú compras en Amazon es un mero trámite, pero si tú te vas a la tienda de barrio que está bien arreglada, bien montada, que te atienden con gracia y te sientes especial, eso es lo que nuestro mensaje hace. Nosotros hacemos sentir a la gente especial mediante nuestra compra. No es tanto un trámite, sino que con nuestro mensaje y nuestro marketing hace que alguien se sienta especial y por eso vendemos como vendemos en las cantidades que vendemos. Lógicamente todo tiene que estar respaldado por un producto de calidad. Claro. Es una de las bases de cualquier negocio, que el producto sea de calidad. ¿Cómo entendiste la importancia del mensaje? Porque no has estudiado copywriting, ¿no? ¿Cómo entendiste esa importancia del mensaje a la hora de...? Porque normalmente la gente viene influenciada por lo que ha vivido, sus vivencias, su historia. Correcto. Tu universidad, tu capacidad analítica viene de aprendizaje. Pues si te centras más en Facebook, en imágenes o en vídeo, o si te centras más en producto, a lo mejor alguien que haya estudiado diseño de moda, a lo mejor el producto lo es todo para esa persona. En tu caso, ¿cómo diste con esa importancia? Porque es algo que yo además insisto mucho, por ejemplo, en las casas. La importancia del texto que pones a la hora de vender tu casa o de alquilar, en Idealista, ¿es algo que la gente pasa desapercibido y todos tienen unos textos de mierda? No, ponen características en lugar de beneficios. Esa es una grande. Vender con características es lo que... Describen la casa, 38 metros, no sé qué, no sé cuántos, en lugar de describir los espacios para hacer a la gente que vean el beneficio de lo que están comprando y hacer que sientan cómo sería vivir ahí. Hacer que la gente visualice, hacer que la gente sienta emociones mientras visualiza eso como su hogar. Y no solo con las características que si el comedor tiene 20 metros. Eso es. Al final los seres humanos, yo la principal diferencia o lo que más me hizo cambiar en este aspecto, en saber qué mensaje mandar, fue en entender que el ser humano es un ser emocional, no es un ser lógico. Tú decides, aunque no lo parezca, decidimos con las emociones y justificamos con la lógica. Entonces, yo cuando entendí eso, que somos seres emocionales, no somos seres lógicos, pues entendí que el mensaje tenía que ser emocional y luego este descuento, y luego unidades limitadas, y luego, para redondear el mensaje, claro que tiene que haber la parte lógica, pero la gente decide con las emociones. Tú vas a la tienda específica o te compras ese coche específico, ese reloj, o ese bolso específico por la manera que tengas que sentir ese bolso, no porque estén, me explico, no porque esté, tú compras por, cómo te va a hacer sentir esa compra, principalmente. ¿Cómo entendiste tú eso? De los, lo aprendí de los americanos. De los americanos, ¿no? De los reyes del marketing. Yo me fui a vivir a Estados Unidos con mi mentor, gracias a mi mentor, aprendí todo esto del marketing emocional, y aprendí a lanzar mensajes que otros no sabían lanzar. Claro. Y ese fue mi factor diferenciador, el marketing, no te voy a engañar. El factor diferenciador fue el marketing, no necesariamente fue tener un mejor producto, que luego trabajas para ir mejorando ese producto, la cadena logística. Trabajas, pero para arrancar un negocio tienes que saber vender, y para sostentarlo tienes que saber entregar un servicio, un producto, de forma, es decir, tú no puedes vender, tienes que entregar el servicio que esté a la altura de la forma que lo has vendido, si no, si hay una discrepancia, una disonancia entre cómo lo vendes y qué es lo que entregas, allí hay un conflicto, y eso acaba mal normalmente, por lo menos en el largo plazo que tenías hablado antes. Pero principalmente eso, aprender a vender para arrancar el negocio, y luego esforzarte y apañarte para cumplir con las expectativas del cliente, es lo que, primero, la venta es el eslabón de oro de la cadena, y hay que aprender a vender, la vida es vender. Sí, yo opino igual, ¿eh? Y es tan importante que la gente le da tanto, ya, pero le da tan poca importancia a la gente, que es algo, de hecho es más, en la comida, has mencionado algo que también me gustaría incidir en ello, porque creo que es algo que también pasa a la gente muy desapercibido, y es el beneficio del negocio. Hablamos del email marketing, para el que no lo sepa, el 20% viene del email marketing. El 20% de nuestras ventas viene del email marketing. Es un jaleo eso, es tremendo. Principalmente. Es algo para parar a pensarlo y decir, hostia. Ya te he dicho que nosotros capitalizamos el algoritmo de Facebook, mediante la publicidad de pago que hacemos en Facebook, cuando digo Facebook es Facebook e Instagram, pero si tú no eres capaz, de una vez consigues los leads en tu tienda, leads, cuando alguien ha visto el producto, ha añadido al carrito, ha iniciado el proceso del check out, allí cuando alguien introduce su email, tienes que ser suficientemente avispado en tu email marketing, como para hacer remarketing a nivel de email, que es gratis. Ya tienes el lead, simplemente tienes que construir secuencias de email, capaces de generarte más beneficios, porque tú al final pagas, al final el tráfico es asimilable a un visitante en la tienda, te ha costado tanto. Una vez lo tienes en la tienda, lo que tienes que hacer es capitalizar al máximo por visitante en la tienda. Entonces, cuando tú ya tienes a alguien dentro de la tienda, cuando tú ya tienes a alguien dentro de tu newsletter, cuando tú tienes a alguien ya dentro de, te ha comprado, ya es tu cliente, tienes que esforzarte en aumentar la rentabilidad y la mejor herramienta es el email marketing, en el caso del e-commerce, o una de las mejores y más potentes. Y yo te pregunto ahora, tú has creado las secuencias de email marketing para rentabilizar al máximo cada persona que entre a la tienda. ¿Has conseguido que eso tenga un impacto? Totalmente. ¿Y lo has medido? Correcto. Medir es la base de tu éxito. ¿Y cómo sabes que no se puede aumentar ese impacto que tiene en un porcentaje mayor? ¿Realmente has hecho pruebas, has visto muchas? Muchas pruebas, muchas secuencias diferentes. Principalmente hay tres flows o tres secuencias que nosotros solemos trabajar, por lo menos las tiendas e-commerce. Uno es los carritos abandonados, cuando alguien inicia en la pantalla de pagos la compra, pero no compran. Eso es algo muy típico en el e-commerce. Es cuando alguien, pero ya han dejado su email y han aceptado las políticas para introducir la tarjeta de crédito o el Paypal o el método de pago que tengas en la tienda. Entonces, cuando alguien ya ha introducido su email, esa es la secuencia más típica en el e-commerce, es la de carritos abandonados, que eso es lo que significa. Entonces, lo que hacemos nosotros es diseñar diferentes secuencias de email marketing, muchas distintas, y ver cuál es la que mejor convierte. Y eso lo medimos en porcentaje de ventas que viene del email o porcentaje de dinero, número de euros por lead. Euros por lead sería una métrica, es la métrica que se usa en email marketing y seguimos trabajando y optimizando. Esta es una de las secuencias. La siguiente es la de, por ejemplo, cuando alguien entra en la tienda y intenta salir de la tienda o la recuperación del visitante que se pierde, de la persona que se va. Tienes un pop-up que te dice, si compras hoy, tienes un 10%, introduce tu email y automáticamente entran en la secuencia de welcome series, que se llaman la welcome series, tú tienes una serie de emails que nosotros vamos trabajando y vamos optimizando, que se les manda al cliente porque ellos han entrado a su email y han aceptado las políticas de marketing de nuestra tienda y allí pues prueba y error, prueba y error. Diseñas una secuencia, la mandas. ¿Cuál ha sido el resultado? Este, vale. La contrastas con el resultado de otra, por ejemplo, A-B Testing, otro concepto de marketing, muy típico y vamos optimizando en base a, poniendo, digamos a... La que mejor funciona de las dos. Exacto. Todo el rato. Siempre. Y coges la que ha funcionado y la sigues, la pones en competición con otra. Y así es como seguimos optimizando y luego... ¿Sigues haciendo la idea de hoy o...? Sí, 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 sí. Y luego... Y tanto que sí. Siempre estamos optimizando negocios. Es la base de todo negocio, en mi opinión. Y luego está, pues, las queridas newsletters que nos mandas. Las queridas newsletters que Jesús nos manda es un ejemplo muy claro de cómo rentabilizar una audiencia. Sí. Y el email, y la base de emails no deja de ser una audiencia. Es la audiencia... Es increíble, el email marketing y la más rentable de todas. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, pues, la dificultad reside en captar esos leads y saber trabajarlos, pero... Saber... Saber... No siempre hay que... Saber... Saber no... Saber... ¿Cómo se dice en español? Saber... Trabajar de la audiencia mediante aportándoles... Mediante aportarles valor y luego cuando tocan y luego cuando tocan call to action. Pero hay que saber montar esas secuencias de email marketing para dar valor mientras obtienes rentabilidad de la audiencia. Pienso que esa es una de las claves. Lo sabes tú mejor que nadie. Sí, sí, sí. No, pero me gusta mucho. Otra cosa que has dicho antes que me ha fascinado ha sido que... porque imagino que esto pues igual que lo hacéis con el email lo haréis con muchas más cosas. Diariamente hacéis cuatro... Testeo de cuatro productos nuevos. Cuatro productos nuevos por día. Por tienda. Me ha flipado. Me ha encantado porque me lo has dicho y digo... Joder, qué bien, tío. De verdad. Qué bueno. Y me gustaría preguntarte varias cosas. La primera... ¿Por qué has considerado que cuatro antes eran menos o más? ¿Qué budget le metes a ese testeo? Yo ya lo sé pero quiero... quiero que lo comentemos. ¿Y en qué momento se te ocurrió esto? ¿Esto también fue un aprendizaje de tu mentor o fuiste tú que decidiste hacer ese testeo? ¿Fue algo heredado? ¿Lo aprendiste en algún sitio? Ok. En nuestro negocio al final o como en cualquier negocio para escalarlo tienes que sistematizar, ¿no? Sí. Tienes que coger unas premisas, tienes que coger unas bases de trabajo y empezar a... Crear sistemas. A crear sistemas en base a una hipótesis, ¿no? Empiezas pues testeando un producto al día por ejemplo un producto al día por tienda y aquí al final sistematizar mientras encuentras cuellos de botella. Esa es la base de escalar. Sistematizar mientras resuelves los cuellos de botella, ¿no? Pienso que sería cómo se puede destilar el hecho de... cómo se escala. Pienso que eso es cómo se escala. Sistematizar mientras encuentras cuellos de botella. Entonces tú tienes que poner unas hipótesis encima de la mesa y por ejemplo en mi caso pues empezamos con un producto por día por tienda pero claro cuantos más productos te funcionan a la vez más puedes escalar. Claro. Entonces se trataba de encontrar los máximos productos que nos funcionasen en el mínimo tiempo y me puedes decir oye ¿por qué lanzas 4 y no 40? Claro porque cuantos más productos ibas encontrando que funcionaban a la vez más aumentabas el presupuesto de publicidad para cada uno de esos productos y más ibas escalando la tienda más rápido. Correcto. Entonces empezaste con uno pero en cuanto empezaste a generar beneficio y a tener un cash flow suficiente como para aumentar ese número en 2 decidiste hacer 2 sucedió lo mismo con 3 Hemos llegado a lanzar 100 productos al día pero te acuerdas que al principio te he hablado del algoritmo de Facebook nosotros estamos limitados las cuentas publicitarias tienen una optimización ¿no? Los anuncios se optimizan en base al algoritmo de Facebook en base al presupuesto y al algoritmo de Facebook y los anuncios que estés lanzando en ese momento Facebook optimiza de una forma o de otra entonces cuando tú estás lanzando por ejemplo una camiseta de hombre y empiezas a testear unos zapatos de mujer el tráfico que Facebook optimiza tus anuncios para quien les optimiza los anuncios para quien les entrega los anuncios es distinto con lo cual si tú lanzas muchos productos en una misma cuenta publicitaria se desoptimizan los que ya funcionaba y dejas de ser rentable por testear demasiados productos porque al final Facebook está intentando se vuelve loco el algoritmo y está intentando encontrar clientes que en base a en base a los datos que va recibiendo se retroalimenta siempre es un sistema que se retroalimenta el algoritmo de Facebook funciona con datos como todos los algoritmos pero en este caso si tú lanzas productos muy distintos en un periodo muy corto de tiempo el algoritmo se desoptimiza y dejas de ser rentable con lo cual es un tema de encontrar nosotros hemos llegado a lanzar 100 productos por tienda por día y decidiste que no era efectivo y por eso redigiste y 4 por tienda ha sido el número que nos está dejando escalar como bien te he dicho cuantos más productos sepas vender a la vez más escalas ese día más puedes gastar en ads porque te están funcionando varias ofertas al final no vendemos productos vendemos ofertas o sea que eso es lo que limita el crecimiento de tu negocio cuántos productos te están funcionando a la vez eso es lo que limita el crecimiento que vas a tener tu de facturación como seas capaz de aumentar el número de presupuestos de productos porque en realidad cuantos más productos tengas con el retorno de inversión que tú has estimado objetivo más claro de por 3 más vas a conseguir aumentar porque en realidad no es cuestión de 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 producto o sea del fabricante porque el fabricante pues sigue tirando más exacto no es distribución porque pues está controlado en empresas externas que no tienen ningún problema en hacerlo no es cuestión de equipo porque al final lo puedes generar pero es cuestión de cuántos productos encuentras para meter ese cash flow ese dinero que tienes de toda la caja que te sale para ese flujo de caja reinvertirlo cuando empiezas uno de los factores limitantes es el flujo de caja en mi caso ya no lo es porque hemos conseguido construir liquidez suficiente como para que eso no sea un cuello de botella pero lo que sí lo es es cuántos productos y cuántas ofertas seamos capaces de vender al mismo tiempo por eso hay que testear tanto y cuando te he dicho que al principio hay que sistematizar pues si tú pones unas bases de trabajo en este caso cuatro productos al día todo el mundo sabe lo que tiene que hacer todo el mundo sabe que ese día bueno los encontramos antes pero para ponerlo fácil todo el mundo sabe que ese día hay que buscar cuatro productos buenos para lanzar hay que poner a las personas que trabajan en la construcción de la tienda a construir cada página de producto los que se encargan de los anuncios a construir los collage para cada producto para poderlo lanzar las imágenes que se usan en los anuncios los copywriters saben que tienen que hacer un copy para ese producto y así todo el mundo sabe que cada día se tienen que lanzar X pienso que definir los parámetros es la base de toda sistematización y luego ir iterando ir encontrando ir modificando esos parámetros para encontrar el retorno óptimo de tu cash flow y de tu esfuerzo y del de tu equipo fue el aumento de los países uno de los motivos por los que decidiste aumentaste los países para poder aumentar la escala de negocio correcto nosotros hay que entender que las audiencias o a diferencia de quien haya probado el comercio electrónico en Estados Unidos Estados Unidos es una gran audiencia pero Europa es muchas pequeñas audiencias comparado con Estados Unidos y una de las características o uno de los factores que determinan un retorno de la inversión mucho mayor en Europa es saber vender en cada idioma es decir vender en cada país con el idioma nativo la moneda nativa y las pasarelas de pago preferidas en ese mercado entonces si tú eres capaz de vender eso añade complejidad a la ecuación pero si tú aprendes a vender en diferentes mercados europeos a la vez nosotros te he dicho que deseamos cuatro productos por día por tienda y tenemos 14 y en países que te funcionan unas sandalias como por ejemplo España, Portugal e Italia en ese mismo momento quizás en Noruega estás vendiendo abrigos entonces claro la complejidad viene a escala el modelo de negocio es simple no fácil pero simple pero a escala vienen las complejidades que los ingenieros sabemos resolver ¿no? si ya me imagino que déjame tirar flores un poco pero si no pero está bien está bien mola porque tiene 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 todo el sentido y según lo vas desgranando tiene el sentido de por qué aumentar las audiencias de esta forma por qué aumentar el número el número de productos para conseguir hacer la escalabilidad del negocio en su facturación más dinero menos tiempo más oferta los márgenes están divididos en una estructura muy muy clara ¿no? hemos estado hablando corrígeme porque no me lo sé del todo bien pero hemos estado hablando que tú tienes de cada de cada de cada producto de la facturación que tiene multiplicamos el coste por 3 si entre 3 y 4 entonces entre 3 y 4 dependiendo del retorno que tenga en ese caso y hay una hay una parte que tiene el porcentaje de un 30% un 20% dependiendo de eso será del producto alrededor de un 30% del total será de la publicidad el IVA en Europa el IVA de Europa el IVA de Europa y luego ya los productos con el IVA de cada uno de los países claro en cada país europeo se paga un IVA diferente pero hay que descontarlo obviamente tributas en cada uno de los países y luego está el coste del personal hablamos del 4% IVA coste de la publicidad producto y pasarelas de pago se llevan un cachillo del 3 al 5 bueno no está mal del 2 al 5 digamos no está mal que bueno una cosa que me ha sorprendido también es que te lo llevas a Hong Kong porque de ahí lo centralizas todo y lo diriges hacia Hong Kong porque no hay pasarelas de pago para optimizar el coste de las pasarelas correcto porque es más fácil para la hora de no porque las pasarelas de pago de Hong Kong como son asiáticas entienden muy bien el modelo de negocio y entienden muy bien que nosotros mandemos desde China y no desde el país claro de donde se origina la venta entonces las pasarelas de pago de Hong Kong no nos restringen o no nos holdean el capital porque permiten que mandes el producto desde China a diferencia de las pasarelas europeas o americanas eso es un buen punto a tener en cuenta bueno cuando tú estás trabajando en el negocio cuando tú estás trabajando en el nicho aprendes aprendes la solución tengo demasiadas preguntas que hacerte una cosa que creo que le puede ayudar mucho a la gente es que en todo este proceso imagino que habrás tenido un montón de errores y de problemas ¿cuáles dirías que han sido los grandes hitos que has superado los grandes errores que has tenido y por los que de repente conseguiste un aumento de facturación consistente por ejemplo lo invento pues tú estabas vendiendo solamente en España hasta que dijiste voy a replicar esto en otro país tenías un problema que no conseguías vender más en España que no aumentabas la facturación hasta que el día que decidiste hacer eso y de repente pum pico de facturación escalamos hasta el siguiente nivel de facturación porque yo siempre hablo a la gente de los niveles de facturación de los negocios los niveles de facturación de los negocios para mí son los hitos que has de superar para conseguir que tu escala de facturación suba al siguiente nivel hasta que no encuentras desbloqueas ese hito no subes a la siguiente fase de facturación y un negocio se topa contra un techo hasta que desbloquea ese techo y consigues subir a la siguiente escala de facturación eslabón sí uno ya lo hemos tratado que es aprender a hacer marketing emocional y saber vender a las emociones y no a la lógica eso fue uno muy grande y el otro saber crear equipo escalar con personas sino con escalar con personas escalar con personas y replicar lo que ya funciona fue difícil entender la importancia de las personas para ti pienso que intrínsecamente lo entendemos todos lo importante que es formar un equipo lo difícil es hacerlo aprender a tratar a las personas aprender a captar a las aprender a atraer a las personas correctas para tu visión y para tu modelo de negocio y saberlas mantener pienso que el trabajo de cualquier director reside en tener una visión ser capaz de transmitir esa visión tener una visión ser capaz de atraer a las personas correctas para esa visión ser capaz de transmitirles cada día esa visión y tener la pasta en el banco para ejecutar pienso que esos son los cuatro puntos clave de cualquier director de cualquier empresa si haces estas cuatro cosas bien la regla del 80-20 pienso que ese es el 80% del éxito y tener la visión y atraer a las personas correctas para tu negocio por lo menos de los cargos importantes claro porque entendiendo el modelo de negocio que tú tienes tenemos en la parte de arriba estás tú y luego tenemos directores que están contratados y luego caen un montón de freelance en las distintas áreas eso está muy bien porque para conseguir escalar claro a diferencia de la mayoría de emprendedores online yo me he esforzado mucho porque así es mi estilo me he esforzado mucho en construir un equipo de personas que yo pueda quedar con ellas que yo pueda hacer un team building que yo pueda realmente me he esforzado muchísimo en crear un equipo sólido eso es muy probablemente una de las diferencias más grandes entre la mayoría de emprendedores online y yo es que yo siempre he creído que un equipo en persona es imbatible y eso es una de las cosas que todos los cargos de responsabilidad todos los roles que requieren todo lo que no hay repeso todo lo que no sean tareas repetitivas para mí son importantes es decir todas las tareas repetitivas las hemos externalizado a freelancers de Upwork como bien te he dicho pero todos los roles que implican una responsabilidad y implican un management yo los tengo en persona y a mí es mi estilo a mí me ha funcionado sí puede que alguien lo sepa resolver sin tenerlo que hacer necesariamente en persona y eso siempre es más rentable pero en mi caso ha sido así y eso y como bien te he dicho una de las claves es aprender a montar y a mantener un equipo que comparta tus visiones lo es todo muy bien pues para terminar quería preguntarte porque hay muchos empresarios viéndonos y quería preguntarte ¿qué consejo le darías a alguien que estuviese empezando emprendiendo y que quisiese conseguir lo que tú has conseguido qué consejo le darías para como algo imprescindible si tuvieses que decirle a alguien algo de una forma muy reducida ¿cómo se lo transmitirías? ¿qué es lo que crees que es más importante para conseguir hacer lo que has hecho? no centrarse en los objetivos monetarios centrarse en construir la disciplina pienso que la base de cualquier persona de éxito reside en la tenacidad de esa persona trabajar en tu tenacidad es la clave porque si tú no eres si tú no eres disciplinado no eres tenac y no eres podríamos decir que trabajar en construir una disciplina es lo que te va a separar del éxito del fracaso lo define tu disciplina no tus goals monetarios no tus todo eso está muy bien pero cuando estás a cero pienso que en lo que te tienes que centrar más es en la disciplina en trabajar tu disciplina en tener objetivos de hoy voy a estar x minutos haciendo esta tarea hoy voy a identificar las tareas identificar las tareas obviamente identificar identificar eso es otra muy grande aprender a identificar qué es lo más importante hacer en ese preciso momento y qué es lo más y qué es lo que no tienes que hacer muchas veces identificando lo que no tienes que hacer por defecto defines lo que sí tienes que hacer en ese momento tienes que aprender a discernir entre qué es lo importante qué es lo más importante hacer en este preciso momento y qué es lo que no lo es y pienso que eso es otra de las grandes cosas que nadie sabe hacer al principio estoy muy de acuerdo contigo la verdad que creo que son dos conceptos clave el saber qué es lo más importante en ese momento y el tener la disciplina para llevarlo a cabo sin fallar día tras día constantemente y eso creo que es lo que separa tenacidad y diligencia lo que te separa del resto al final es lo que te separa del resto totalmente trabajar en tu disciplina y no en goals monetarios eso pienso que es un gran qué pienso que es una de las grandes claves olvidarse de cuántos millones quieres en el banco y trabajar conscientemente y de forma activa cada día todos los días en tu disciplina eso pienso que es lo más importante completamente de acuerdo pues Oriol tío muchísimas gracias estoy seguro que a la gente les has dejado alucinado porque al final es presentarse cada día enfrente al ordenador y esforzarte al máximo no es otra cosa y tú lo sabes no somos especiales simplemente somos más tozudos o más disciplinados más listos menos listos yo no pienso que eso vaya a tener muchísimo no es un factor determinante cuánto inteligente eres a largo plazo lo que sí lo es es tu disciplina y que cada día cojas la pantalla a la silla y a darle caña cada día todos los días no hay nada no hay otro secreto el secreto es lo que no quieres escuchar lo que tienes que trabajar duro todos los días ese es el secreto pero nadie lo quiere escuchar yo siempre digo eso que al final el número de horas que dedicas de hecho he comprado un un póster de Elon Musk para poner en cuadro en casa que dice que él trabaja entre 80 y 100 horas a la semana y que es la gran diferencia para alcanzar tus metas en esta vida que lo que tú vas a hacer en cuatro meses es lo que otros tardan un año en hacer al final la disciplina la constancia el foco el saber qué es lo que tienes que hacer inevitablemente te va a llevar a conseguir lo que por lo que estás trabajando obviamente pues nada pues espero que os haya gustado la entrevista os dejaré el contacto de Oriol por si alguno no lo sé quiere está interesado en alguna aunque no coge a todo el mundo tiene un mastermind es muy selectivo con la gente porque es algo que hace por diversión como podéis entender por dinero no es y por si alguno quiere contactarle o lo que sea ahí lo dejaremos para que tengáis sus redes sociales y demás y nada pues aquí dejando el listón bien alto a ver aquí entraremos para la próxima entrevista espero que os haya gustado gracias